Estoy pagando por la misma moneda que tú me pagaste Si te creíste que soportaría tanta farsa y tanta ofensa Te equivocaste ya no, mas tú bien sabes que a mi no me hace falta Tener relación con clases de individuos como tú Ahora soy yo, el que se dará importancia Y al final comprobaremos quién es quien entre los dos Ese fulano va a ver quien se sale con las suyas entre los dos Ese fulano va a ver quien se sale con las suyas entre los dos Sé que te pasas diciendo que nadie te detiene, que eres campeón Ese fulano va a ver quien se sale con las suyas entre los dos Mas si te metes conmigo vas a tener tremendo lío Ese fulano va a ver quien se sale con las suyas entre los dos La violencia no es lo mío, tengo caché, yo tengo estilo Ese fulano va a ver quien se sale con las suyas entre los dos Afinca por otro lado, afinca por otro lado, afinca fulano Vete con gente como tú Ese fulano va a ver quien se sale con las suyas entre los dos Ese fulano va a ver quien se sale con las suyas entre los dos Ese fulano va a ver quien se sale con las suyas entre los dos Entre los dos Esa triste y lamentable pesadilla fue usted quien se la buscó Entre los dos Te equivocaste, alborotaste el abispero Entre los dos Nadita de nada, nadita de nada, todo, todo se sumó Entre los dos No, 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 por unos engaños Todo ha llegado a su fin Entre los dos Anda con tu farsa, fuiste tú quien traicionó Entre los dos Conjuntiste mi amistad, te quisiste aprovechar, nunca fuiste sincero Entre los dos Si a latán y lengüetero Música 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 Música